Nos encontramos en el distrito de Boquete, finca Los Espavé, proyecto ecoturístico de la familia Quirós que el centro de competitividad de la región occidental apoya. Esta familia emprendedora con una propiedad valiosísima por su activo natural principalmente ha estado siendo atendida, diría yo que a pulmón, con mucho esfuerzo de esta familia, con un emprendimiento muy alineado a lo que el día de hoy nuestro país necesita. Desarrollar mucho más oportunidades de empleo, generación de economía en los territorios que no solamente deben ser los ligados con la región interoceánica, el resto de los territorios merecen también mejor calidad de vida. Roger Quirós, su padre, nos acompañan y estamos aquí en el mismo sitio que vamos a conocer. Cuéntanos un poco, Roger, sobre esta propiedad. ¿Qué antecedentes hay? ¿Qué atractivos tienen? ¿Y por qué? ¿Por qué ustedes se han embarcado en este proyecto? Buenos días. Bueno, don Ariel, como familia emprendedora, ya que usted ha dicho, ¿verdad? Queremos llenar ese espacio, ese vacío que le hace falta a la comunidad chiricana, más que todo, de lugares de recreación familiar, ¿verdad? Contamos con senderos, área verde, el río Pochea, ¿verdad? Que es uno de los atractivos que posee nuestra finca. Mi madre, la señora Rita de Quirós, al ver muchos árboles de espavé, quiso llamarle a la finca los árboles espavé. Ya que el espavé, los indígenas lo utilizaban para subirse a la cima y lograr visualizar su recorrido hacia Bocas del Toro. Así que en honor a mamá le pusimos a la finca los espavé. Hay pesca, charcos naturales, ¿verdad? Y más arriba se encuentran también las cascadas El Choclón, las cuales se pueden visitar desde los espavé. Siempre estamos con la actividad del río, los charcos naturales que tiene el río, profundos, 3-4 metros, ¿verdad? Para refrescar y las aguas no son tan frías. Tenemos una piedra, ¿verdad? De petroglipo que nos indica el recorrido, que ese era el camino, la trayectoria de nuestros indígenas hacia la Bocas del Toro y viceversa. Contamos con un ojo de agua donde ellos fabricaban, traían su arcilla, fabricaban sus tinajas para abastecerse de agua y se abastecían de peces para su camino. Tenemos naturaleza, tenemos las ranas dardos, ¿verdad? Al conrededor, mejor conocido como el CAO. Casualmente uno de nuestros senderos lleva el nombre del CAO, ya que aquí era un sitio de anidamiento del halcón reidor. Estamos en la creación de unas tinas para aprovechamiento del ojo de agua que tenemos para criar tilapias. Criar tilapias, cosa que sea un entretenimiento más para la familia. Siempre hemos intentado de aprovechar al máximo el terreno, ¿verdad? Y esa sería una muy buena opción. Queremos sembrar también papayas, cítricos, tenemos ya cítricos, así que espera de que se pueda cosechar y que las personas que nos visiten puedan llevar producto de aquí mismo del área. Ustedes han invertido en limpieza, adecuación de los senderos. Veo aquí que está la mano de ustedes metida con mucho cariño y pasión, diría yo. Porque aquí lo que se ve es que hay muchísima pasión de arreglar el sitio para que pueda ser visitado. El acercamiento es quizás más que todo eso, buscando un apoyo, ¿verdad? Un apoyo ya sea estatal o privado para seguir impulsando el negocio. Ya que contamos con los esfuerzos que hemos hecho más que todo en la parte ecoturística. Pero pensamos en el futuro, creación de piscinas para la recreación familiar, ya que hay muchas personas que no les gusta el río, pero sí pueden estar cómodos en una piscina. Excelente. No nos queda más que felicitar a esta familia emprendedora que con alianzas de otras instituciones privadas, de instituciones públicas, pudieran convertirse en puntales y modelos para generar empleo, sobre todo a los jóvenes que más necesitan y que no se nos vayan a las ciudades, que muchos de los jóvenes. Yo te felicito porque tu padre pues tiene acá una mano derecha, tiene alguien de una generación nueva que cree en las actividades rurales que el Centro de Competitividad pues está promoviendo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.